vamos a hacer una pesquita volví a luna azul bueno, últimas cositas de luna azul la primera si venimos del centro para Camet esta es la primera yo le llamo la última porque a la primera le llamo la que se puede bajar la que está del otro lado ahí está la bajada y se puede bajar bueno, vamos a hacer unos tiritos creo que está máximo por allá vamos a ver que pasa hacía rato que no vengo para acá viento del noroeste, acá está de espalda y el mar está bastante bien tiene una leva ahí que rompe contra las colleras y salpica vamos a intentarnos mojarnos y vamos a ver si podemos sacar algún pescadito vamos a arrancar con langostino vamos a hacer el primer tirito con langostino lo pelamos lo voy a hacer en carne chicos voy a cortarlo al medio ahí y al que queda más chiquitito le vamos a poner la parte de la adentro de la cabeza anzuelito 3.0 una línea de dos anzuelos le voy a poner ahora vamos a ir ahí y acá lo va a matar vamos ahí poquita carnada vamos a arrancar así chiquitita y al de abajo con dos anzuelitos uno rastrero al de abajo le vamos a poner la otra parte que quedó pero también le vamos a agregar la cabeza del del langostino la vamos a pelar y todo lo que tiene adentro de la cabeza le vamos a a pinchar acá y vamos a ponerlo ahí vamos a meterlo bien y ahí vamos vamos a ver si vamos a hacer un tiro con esta línea y ahora me voy a poner a armar otra línea esta no me gusta la línea esta y abrazada muy corta bueno miren el estado del mar está bastante complicado tiene una ola acá para mojarse pero lo bueno es que está crecido está bien crecido entonces yo tiré para allá ahora y voy a poder sacar el pescadito por acá entre medio las piedras cuando esto está abajo acá están las piedras muy arriba y es imposible sacar pescado para este lado bueno vamos a ver que sale primer tirito en el agua hace rato que no vengo para acá pero bueno tengo tenía un lugarcito que tiraba en diagonal para allá o adelante para acá así que vamos a probar ahora ya y si no nos vamos a ir para aquel lado vamos bueno ahí cambié de lugar me está picando está picando de este lado estoy teniendo piquecito pero pique chico hay pescado chico a ver si podemos pinchar alguno lo de tres pique ahí me está picando de nuevo ahí pinché ahí pinché uno bueno vamos con uno ah se me soltó ay miren la ola miren la ola casi me baño creo que se me soltó el pesadito a ver si creo que se me soltó o es muy chiquito o se me soltó ah se me soltó ah se me soltó capaz que le pongan celo más chico abajo miren 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 como me dejó la carnal así o es A ver, a ver, a ver Bueno, ahora sí, vamos con el primer hito Ahí está Pesca variada Hacía rato que no hago variada Vamos a sacar unas corbinitas Acá el luna sí Está enojada esta No quiero que me empape la ola Vengo con dos Vengo con dos Ahí está Bueno, para arrancar Está bien un dobletito de esta Si no hay otra cosa Ahí vamos Una por ahí Otra por allá Doblete Vamos a arrancar Dale Vamos con la primera Vamos con la devolución Vamos al agua Al agua va Y vamos a sacar la otra Venían las dos bien de la boquita Así que Vamos a devolver tranquilo a las dos Esta también En la boquita Tengan cuidado para agarrar esta A los costados Atrás de las agallas Acá arriba No sé si ven acá Acá tienen Todo como unos pinchecitos Que lo que hacen Lo usan para defender No sé si ven acá el serruchito Acá Acá donde estoy teniendo la mano Tienen un par de serruchos Y eso nos corta Además de De arriba, ¿no? De las espinas de arriba Ahí va Miren lo que me pasó La corvina Me hizo popó Me manchó toda la remera No me di cuenta Y me Ahí quedó Bueno, ¿qué hice ahora? Le estoy poniendo un sanguichito Un pedacito de langostino Como son roncadoras No le vamos a poner un langostino grande Y Un filecito de ancho Por lo menos lo que hay hasta ahora Es esto Ahora le voy a cortar acá el sobrante Vamos a cortar el sobrante ahí Así Así se Se come en el anzuelo Ahí vamos Ahí está el agua Estoy tirando sin destrabe Plomito sin destrabe Vamos a ver si pica algo Les voy a filmar el pique Si llega a picar algo Son roncadoras pescadas chicos Así que Si pica se lo voy a mostrar Va a ser un pique rápido así Y después va a soltar Bueno, ahí viene Martín Ahí viene Martín con pescadito Epa, eso no es una roncadora No amigo, eso no es una roncadora Está enganchado Está enganchado Hay enganchado ¿Hay enganche Máximo? Qué raro Acá no suele haber enganche Tiraste con destrabe Con destrabe Igual es raro No suele haber enganche acá Bueno, ahí me acaba de picar Vamos a ver si me vuelve a picar A ver si vuelve Pico, pico y suelto Vamos a ver si vuelve Ahí está, ahí está volviendo Está toqueteando Vamos Oh, ahí me suelto Ahí me suelto Ya está clavado No volvió Este suelto Así que está Debe estar ahí No, no está No está Papá que me comió Son roncador Así que les cuesta clavarse De que estragarse el anzuel Pescado chico Mucho pescado chico Ahí está Ahí volvió Ahí vamos Ahí vamos con otro pescadito Máximo Fijate en tu stanza Que está toda apoyada Bueno, ahí vamos Ahí estoy arriba de esta También Ahí vamos Viene Máximo también Y ahí vengo yo con un pescadito Bájala un poquito nomás Ahí está Listo Bueno, esta ya está un poquito más grande Bueno, esta ya está más medianita Bueno, esta Corby Ya está un poquito más mediana Miren No es grande, grande Máximo viene con otro pescado también Pero Ya no es la chiquitita chiquitita Que saqué al principio Vamos A ver Máximo A ver Máximo Vamos Unas Corbynitas Bueno, estas ya están más medianas Esta que sacó Máximo Más la que saqué yo Ya no son pescaditos Súper enanos Vení Máximo para acá Están rompiendo Miren cómo rompe Bueno Vamos Corbynita Mediana Y chica Por ahora Vamos a ver si podemos agarrar alguna De las buenas buenas Vamos Bueno, ahí viene Máximo Con otro pescadito Parece Estamos complicado con la sola Estamos casi sobre la máxima Ahí vamos Son Corbynitas Mediana Chica Ahí está Ahí está Vamos Otra Corbynita Mediana Retragada Bien Bueno, esta es la que hay gente Esta es la más chica La idea es tirar las cañas Esperamos el pique Después voy a agarrarlo a la mano Y voy a intentar cañarlo Cuando hay pescado chico Suele errar mucho Se suele perder mucho pique Si no hay que achicar el anzuelito Yo tengo un 3ero igual Que no es un anzuelo muy grande Es un anzuelo Bastante desafable Para estos pescados Y al haber tanto pique de roncadora Suelen las grandes No suelen andar mucho Ojalá nos toque alguna Más grandecita Pero entre las roncadoras Y las medias corbynitas que hay Es complicado que salgan grandes Porque no deja comer Hay tanto pescado chico Que no deja comer al grande Entonces el grande se aleja Difícil Bueno está lindo el día Solcito Mucho calor Viento de tierra Sobre la máxima Ya está terminando de crecer Así que vamos a pescar Pescamos un ratito de la máxima Y un ratito de la bajante Y me voy a ir Me voy a hacer 3 horitas de pesca Hoy Y me voy a volver a casa A ver A ver A ver Bueno Ahí vamos con otro pescadito Eso Se enojó este Se enojó la chiquitina Vamos Hacía rato que no pescaba Variada Pero por esta Porque sé que andan Andan mucha roncadora Dando vuelta Mucha corvina mediana Chica Esta es bien enojada Es bien enojadísima Bien Esa Mirábrala Bueno Vamos Una más Esta es muy chica ¿No? Tengan cuidado con los bordes No me quiero cortar Hija de mil Se quiere defender Está defendiendo Ahí está Mirá de la boquita Ahí vamos al agua Vamos con la devolución Esta tiene mucha fuerza Vamos Vaya al agua Bueno Vamos con otro pescadito más Vamos Ahí yo acabo de tirar Pero es todo Más de lo mismo Más de lo mismo Está se ha metido Esta corvinita chica Y es lo que hay Chica y mediana Todo lo que hay Bueno Ahí vamos Vamos Esto dice que no voy a zapatero Vamos ¿Qué dice eso? Acá nos falta ya Nomás nuestro amigo Que se va a zapatero ¿No? Ahí está Ahí está Les quiero mostrar el pique A ver si puedo No me aflojó Me aflojó Pero no me deja mostrarle el pique Me aflojó todo En vez de tensionar Me afloja Entonces no les puedo mostrar Qué difícil que están Son chiquititas Es difícil para pinchar Bueno Me comió Esta también Está en telecomer Bueno Me va a esperar Bueno Ahí vamos Con otro Nomás Ahí está Otro pescadito Ahí estamos Este está peleando Un poquito más Este está peleando Un poquito más Miren la caña Este está peleando Un poquito más A ver Sí Está peleando Un poquito más Fijate Máximo Tu caña Mirá que este Me llevó de costado Creo que sí Epa 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 Esta está un poquito más linda Esta está un poquito más linda Ahora se la muestro Ahora se la muestro Pero esta ya está un poquito más linda Ahí me enredó Con la caña de Máximo El pescado Ahí estamos Amigo Bueno Esta ya está un poquitito Está un poquito más linda A ver Máximo ¿Me filmás de frente? Esta está un poquito más linda Al revés Vos de allá Para nosotros Ahí vamos Ahí vamos Pero bueno Ya para los que están saliendo La chiquita chiquitita Está un poquito más linda Vamos Bueno Voy a hacer un tirito más Estamos llegando al mediodía Vamos a hacer este tiro Si no pica rápido Va a ser el último tiro Si pica muy rápido Vamos a hacer un tirito más Vamos a sacar Me voy a ir Un rato Nomás estuve Tres horitas de pesca Mucha corvina chica Roncadora Corvina medianita Hacía rato que no venía luna azul Quería mostrarle un poquito de variada Que hace rato también Que no le suba un video de variada Así que bueno Estuve haciendo lances lejos 90 metros 80 metros Buscando el pescadito Con una línea de dos anzuelos Ahora le voy a mostrar la línea Para finalizar No estuve usando destrabe Estuve usando un plomito Triángulo Normal Acá les muestro la línea Tiene dos brazoladas Arranca de Un esmerillón A los 10 centímetros Viene la primera brazolada De 60 centímetros de largo Un anzuelo 3.0 Baja Unos 75 centímetros A la segunda brazolada Que también va a tener 60 centímetros Y ahí La madre Tiene unos 10 centímetros más Y viene Hacia un mosquetón Con el esmerillón Que va a un plomo Hoy estoy usando este plomo Uno de 140 Un triángulo Anzuelos 3.0 Podemos variar Un 4.0 Hoy había pescado más chico Podría haberle puesto un 2.0 Y capaz que hubiera agarrado más Roncadoras Pero bueno La idea era ver Si podíamos sacar algo más grande Langostino Anchoa Sanguchito No sé si ven ahí Langostino de un lado La anchoa del otro lado Me estoy yendo Bueno Fue lo que vieron Pesca variada Un ratito Luna azul Volvimos Hacia rato que no venía Hay toda un Una pasarela acá arriba Nueva Toda linda Para caminar Para pasear Bueno En la última O la primera Como le quieran llamar Luna azul Ratito De pesca variada Si te gustó Dejame un me gusta Dejame un comentario Suscríbete Que no me comparte Con tus amigos Nos vemos Chau No te olvides De dejarle me gusta A los videos Si le dejas me gusta Eso hace que Youtube Me siga compartiendo Que más gente Siga conociendo el canal Me ayudas un montón No cuesta nada Es darle un click A la manito Para arriba Que está al bajo De los videos Así que bueno Si te copas Me ayudas un montón Y no cuesta nada Gracias Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir Al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete al canal ¿Cómo? Suscríbete al canal Bueno Mовой Música Más Música 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 Te ¡Gracias!